Esta es la plática número 56 del Catecismo para Sacerdotes del Concilio de Trento. Estoy explicando el credo, el artículo octavo, que dice, creo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis hermanos, es Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas distintas. La imagen somos nosotros, por analogía. Mi entendimiento es distinto de mi memoria. Distinto de mi voluntad. Mi voluntad es distinta de la memoria y del entendimiento. La memoria es distinta del entendimiento y de la voluntad. Así el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos. Cada uno es una persona. Pero así como mi inteligencia soy yo, mi memoria soy yo, mi voluntad soy yo. Y yo soy un solo ser, una sola conciencia, un solo sujeto. Asimismo, mis hermanos, es un solo Dios en tres personas distintas. Por ello, caballero, quítate la cachucha, por favor. Por eso, mis hermanos, nuestra fe tiene mérito. Porque son cosas incomprensibles. Los misterios de nuestra fe, la Trinidad, es incomprensible. Pero no va contra la razón. Porque vemos ese ejemplo en nosotros mismos. Yo soy un solo ser, un solo sujeto, un solo supuesto. Es el lenguaje filosófico. Pero tengo tres facultades, tres potencias. Yo soy cada una de esa potencia. Pero las potencias son distintas entre sí. Las facultades son distintas entre sí. El entendimiento, la memoria y la voluntad son distintos entre sí. Entonces, ese misterio es donde debemos encuadrar al Espíritu Santo. Es de la misma naturaleza, de la misma potencia que el Padre y que el Hijo. Es igualmente Dios Todopoderoso, Eterno, Infinito, Perfectísimo. Es el Sumo Bien, Sapientísimo. Es de la misma naturaleza del Padre y del Hijo. Con sustancial al Padre y al Hijo. En los primeros siglos del cristianismo hubo herejes. No solo contra la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo, el Hijo de Dios. Los arrianos, los testigos de Jehová, los mormones. Sino también hubo los neumatómacos, los que, majo es la guerra. Los que hacían la guerra al Espíritu Santo diciendo que no era Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y al decir, creo en el Espíritu Santo, repetimos el primer artículo del credo, que es, creo en Dios Padre. Creo en Jesucristo. Creo en el Espíritu Santo. En, significa que es Dios, igual al Padre y al Hijo. Ese es el Espíritu Santo. Y estamos bautizados en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Y Él es nuestro santificador. Vivificador, así dice el credo. Es el escrutador de las profundidades de Dios. Es Dios, habló por los profetas, está en todas partes. Es Dios el Espíritu Santo, mis hermanos. Y nosotros lo recibimos en la confirmación. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad, subsistente por sí misma. Ya dijimos, distinto del Padre y del Hijo. Ese Espíritu Santo, mis hermanos, debe ser adorado y glorificado junto con el Padre y con el Hijo. Y es el Espíritu de Cristo. Él nos lo dice. Yo les enviaré mi Espíritu. Y ya sabemos, mis hermanos, que la obra de la redención, la obra de la creación, la obra de la santificación, es una obra externa de la Santísima Trinidad. ¿Cuáles son las obras internas? Las obras internas. Las obras internas es la generación eterna del Verbo, es propia del Padre. El ser engendrado es propio del Hijo. El ser expirado, emanado, el proceder, el ser producido por el Padre y el Hijo, es propio del Espíritu Santo. Esas son las operaciones internas de la Santísima Trinidad. Y esas son propias de cada persona. Son propias, exclusivas, peculiares. Pero todo lo que es externo a la Santísima Trinidad, ya lo he explicado varias veces, es común. Lo hacen juntos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La creación, por ejemplo. En el principio era Dios, el Padre. Y el Espíritu Santo revoloteaba sobre las aguas, el Espíritu Santo. Y el Padre dijo la Palabra, el Verbo, hágase la luz, y se hizo la luz. Por la Palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Ahí están las tres personas divinas. La creación es común a las tres personas. La redención, que comienza con el anuncio del Arcángel San Gabriel a María Santísima. Continúa con el nacimiento de Cristo nuestro Señor. Con su presentación, huida a Egipto para escapar a la muerte. Su vida oculta en Nazaret, el estar en el templo a los doce años, su vida de carpintero, su predicación, su pasión dolorosísima, su crucifixión y muerte, su resurrección y ascensión a los cielos. Todo eso es el misterio de la redención. Es común, eso lo hizo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Déjale así, así déjale. Y la santificación también, mis hermanos. Decimos que somos templos vivos del Espíritu Santo, sí. Pero entiendan lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 15 de San Juan. Si alguno me ama, vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Padre, Hijo y Espíritu Santo viven en nosotros. Hay una doctora de la iglesia, una santa, Santa Isabel de la Trinidad, una carmelita. Las carmelitas tienen ya cuatro doctoras de la iglesia, como que otras órdenes religiosas no le dan por allí. Santa Teresa la Grande de Ávila, Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Isabel de la Trinidad y Edith Stein, cuatro doctoras de la iglesia. Entonces, mis hermanos, ¿qué nos dicen los santos sobre el Espíritu Santo? Nos dicen que debemos ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo. Él nos habla, pero quiere silencio, recogimiento. ¿Qué es recogimiento? Hay algunos sacerdotes dinereros que recogen dinero. Y los padres decimos, uy, ese padrecito tiene espíritu de recogimiento, ¿verdad? No es eso, no, mis hermanos. Recoge tus ojos, tus oídos, tu lengua, tu corazón. Concéntrate en Dios, haz silencio en tu alma para escuchar la voz de Dios, no para vaciarte de ti mismo y perderte en un nirvana budista pagano, no. No, no para terminar en el suicidio, en la aniquilación de tu personalidad, no. No para perderte en el infinito panteístico del universo, no. Para escuchar a ese Dios que tienes en tu corazón, que vive en tu alma. Ese Dios que te habla es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero le apropiamos eso, la obra de nuestra santificación, repito, al Espíritu Santo. Amemos esa vocecita que habla callada, que habla en silencio. En lo más íntimo, en las fibras más íntimas de tu corazón. Y te impulsa, ¿qué? A saborear las cosas de Dios. A penetrar los secretos de Dios, de su voluntad, en los acontecimientos, en tu propia vida. Entender lo que te pasa, es porque Dios así lo quiere. Es porque Dios así lo permite, así lo tolera, o así lo manda. Y tú que debes responder, heme aquí, Señor, hágase en mí tu voluntad. Como la Virgen María, hágase en mí según tu palabra. Como el profeta Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando hablaba Dios, en la noche, ahí en el sagrario, en el santuario de Dios. Cuando la lámpara del Santísimo estaba prendida. Y aquel joven con docilidad. Docilidad viene de doceo, doces, docere, docui, doctum. Dejarte adoctrinar. Recibir la docencia, la doctrina. El documento, decimos, de Dios. Es tener la fortaleza del Espíritu Santo, de nuestra confirmación. Para perseverar en el buen camino. Para no desviarte, para no caer en las tentaciones. Para cumplir tu deber, tus obligaciones, aunque te cuesten. Para tener ese carácter, esa fuerza de voluntad, confirmada. Fíjense, confirmada, firme. Incomovible, como una roca. El Espíritu Santo te dice que eres hijo de Dios. Y clamas, Abba, Abba, Padre. El Espíritu Santo te da temor y respeto de las cosas de Dios. Te hace que dobles tu rodilla delante del Santísimo Sacramento. Que guardes silencio en el templo. Que estés con devoción, con recogimiento, repito, con respeto. Ese es el temor de Dios. Temor de ofenderlo. No quiero ofenderte, Dios mío. Primero muerto que cometer un pecado. El don de saborear las cosas de Dios. La sabiduría, el gusto de las cosas de Dios. El don de consejo para poder ayudar a otras personas. Con tu buen ejemplo, sobre todo. Con tu alegría. Con tu felicidad. Que es un anticipo del cielo. Una persona feliz es porque ya desde ahorita está en el cielo. Tiene un adelanto de lo que será el futuro. Eso es tener el Espíritu Santo, mis hermanos. No es tanto gritar y desmayarse y revolcarse en el suelo. No es tanto hablar borucas y cosas que no se entienden. No es el querer curar a todo mundo. No, mis hermanos. Es algo diferente. Más profundo. Más serio. Más interior. Nuestro Señor nos dice en la Sagrada Escritura, en el Libro de los Reyes, que el profeta Elías se encontró con Dios en el monte Horeb. Después de cuarenta días de ayuno y con la fuerza de un pan que le dio un ángel, pudo caminar cuarenta días y llegó. En esa cueva santa. Escuchó un terremoto terrible y una voz. Ahí no está Dios. Un aeronazo, un torbellino, un viento impetuoso. Y repitió la voz. Ahí no está Dios. Finalmente sintió una brisa suave. Ahí sí está Dios. Por ello, no busquen el estrépito. Me da tanto dolor ver las sectas pentecostales, protestantes que penetraron la Iglesia Católica hace sesenta años. Cuánto daño han hecho. Claro, que ha habido convertidos. Claro. No lo niego, mis hermanos, porque Dios se vale de todo. Pero ese no es el camino católico. No es la tradición católica. Así no oraba Jesucristo nuestro Señor, ni la Santísima Virgen, ni los apóstoles. No. Y si algo hubo de eso en los primeros tiempos de la Iglesia, tal vez fue para impresionar a los paganos, para que se convirtieran. Dios lo permitió. Pero la Iglesia después reglamentó todo eso. Lo suprimió la Iglesia, mis hermanos. No quiere el estrépito, el griterío, el que se vomiten en las iglesias, el que se anden ahí revolcando en el suelo, el que hablen en lenguas. Eso no lo quiere la Iglesia, nunca lo ha querido. Vamos pues, mis hermanos, a meditar en lo que nos enseña el catecismo de los sacerdotes, que es para los fieles a los sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales. Les pido que obedezcan la rúbrica que está al final del ofertorio, en el nuevo rito de la misa, que los obliga a celebrar de espaldas a pueblo, al frente del pueblo, a la cabeza del pueblo, de frente a Dios. Les recuerdo que obedezcan al Papa Benedicto, en su exhortación post-sinodal, sacramentum caritatis. Que coloquen el Santísimo Sacramento en el centro del presbiterio, en el centro del altar. Que sea lo primero que vea quien entre al templo. Obedezcan, sean buenos pastores, para reconstruir la Iglesia que fue destruida precisamente por los malos pastores. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. De pie.